El día de hoy se dio a conocer que Estados Unidos, a través de su Departamento de Seguridad Nacional, comenzó la reactivación del proceso de asilo para migrantes centroamericanos que aún permanecen en Matamoros, Tamaulipas, como parte del extinto programa Quédate en México. Y es que en este canal nosotros ya te habíamos revelado que precisamente Matamoros sería uno de los puntos donde Estados Unidos iba a empezar a trabajar para poder detectar a migrantes que tengan la posibilidad de obtener asilo político. El procedimiento de las solicitudes tramitadas antes del 20 de enero por parte de los residentes del campamento al que se le ha bautizado como ciudad migrante contará con el apoyo de organizaciones humanitarias internacionales y del propio gobierno de México, así lo informó Estados Unidos. Además, también encargados del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos han reconocido el problema que se ha vivido en las últimas horas en el campamento migrante, esto por las afectaciones climáticas que se vive en el norte del país actualmente, tema del cual ya lo hablamos en un video anterior cuando te dijimos que Texas tuvo que detener la atención a migrantes por las heladas árticas y los apagones masivos de energía eléctrica que han sucedido. Los migrantes en el campamento en Matamoros duermen en casas improvisadas hechas de bolsas de plástico negro o en casas de campaña. Pero sí hay que recordar algo, pues en el sentido de que no todos los migrantes obtendrán asilo político, de forma tajante las autoridades migratorias de la administración de Biden explicaron que los recién llegados al campamento en Matamoros no podrán ingresar a los Estados Unidos a través de este proceso limitado. Es por eso que una vez más, como en cada video, reiteramos a migrantes que se encuentran en el sur de México o caravanas que planean ir hacia Estados Unidos a que no lo hagan, quédense en su lugar, pues de lo contrario solamente irán para ser deportados. Así es, el gobierno de los Estados Unidos y autoridades migratorias han sido tajantes y explícitos. Solamente se atenderá a un grupo limitado que ya estuvieron previamente registrados y los demás se quedarán en México o serán deportados de manera inmediata. Sin embargo, pues bueno, los migrantes varados en Matamoros se sienten ilusionados luego de que este miércoles empezara el registro presencial de candidatos a asilo y se anunciará que esta misma semana pasarán finalmente al país vecino las primeras 25 personas que tienen cita ante una corte estadounidense. Déjame saber lo que piensas acerca de esto. Migrantes del campamento de Matamoros se sienten ilusionados, sin embargo, tristemente, alguien lo tiene que decir. No todos podrán entrar, pues solamente será un grupo muy limitado. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!